Con la salida de los primeros jugadores comenzó a desarrollarse esta mañana la décima edición del abierto de misiones que se disputará hasta el sábado en los links del Takurú Social Club. Este torneo, que forma parte del Tour Argentino de Profesionales, cuenta con la participación de 120 jugadores, entre los que se destaca el misionero Daniel Van Zieg, que buscará su primer título en la cancha que lo vio nacer. El certamen repartirá 400.000 pesos en premios y se disputará a 54 hoyos. Los mejores 30, luego del corte clasificatorio de la segunda ronda, que se va a disputar mañana, se van a clasificar para la última vuelta que se desarrollará el sábado durante todo el día. Ayer se disputó el tradicional Pro-An, que despertó una enorme expectativa en un campeonato que vuelve después de dos años de ausencia. El tucumano César Costilla fue el ganador de las dos últimas ediciones y tratará de retener el título en una cancha que favorece mucho a sus condiciones técnicas. También tomarán parte de este certamen los misioneros Unai Baitía, Fernando Damus, Francisco Ojeda, Alejandro Méndez, Jorge Bondarenco, Mauro Báez y Juan de Giacomi, y varios juveniles que van a participar por primera vez, entre los que se destacan Juan Osaki, Fernando Sebey, Iñaki Baitía y Santiago Barenicia.